Música No se de que puedo hablar Podria hablar de mi nueva obsesion musical No puedo superar que en el fandom en el que me he metido Es tan sano, lleno de amor Cosa a la cual no estoy tan acostumbrado No estoy acostumbrada a que en los fandoms haya paz O sea, estoy muy gordo la verdad Pero la comida me ha ayudado a Como a superar a todas las personas Que han pasado por mi vida Y se han ido por donde vinieron Pero solamente eso pasa Porque yo no confío en las personas Porque no hago click con las personas Porque yo, si no hago click Así con una persona No voy a poder convivir con esa persona Por eso hubo un par de Participantes en este team Que nada más se subieron como en un solo video Y no volvieron a participar ¿Qué video subes? No estoy subiendo ningún video Estoy renderizando Renderizar es el proceso de transformar el proyecto De un video editado Al formato de video Así de que ya listo para subirlo al internet Y estoy renderizando Y estoy renderizando Los bloopers del nuevo live action Estaba a punto de decir el nombre Wow Sigo sin poder poner los filtros Estoy muy triste por eso Porque pues Esta cara ¿Me explico? Pero pues es lo que hay, ¿no? Ni siquiera sé yo lo que estoy diciendo Leslie, no es a mí, ignórame Solo veme comer Y recapacita las decisiones que has tomado el día de hoy Vale la pena esta vida Vale la pena comer espagueti Que ni siquiera me salió tan bueno, la verdad No me gusta Katkuro Mi papi siempre me manda A turnos sándwiches feos A la escuela Entonces le dije que me mandara frijoles Y se enojó Y no me quiso dar dinero Ay, perdón Ay, Katkuro Perdóname, perdóname Es que me dio mucha risa Eh Oigan, que bonito se me da mi pelo el día de hoy Usualmente no me siento tan bien al respecto de mi cabello Pero yo tengo cabello de secretaria De secretaria triste O sea, no te puedo prometer algo porque Si les prometo algo Todo me va a salir mal Amo a mi Leven Sí Yo no sé cómo sentirme al respecto Me siento un poco mal A mí me gustó mucho la segunda temporada Pero me puse muy muy triste Por este niñito Por Will Pobrecito Cómo sufre Lo quiero abrazar Y decirle Debe todo va a estar bien Te quiero mucho Yo te adopto Si quieres Nos organizamos un suicidio colectivo Un no- Tuve Compartee Gracias por ver el video.